Hey, hey mama, said the way you move, gonna make you sweat, gonna make you groove. 5 min después, cuando llegan a las bancas... Ah, demonios, me he sentado en el iPhone, y ahora como le explico algo que le ha pasado. Ah, tendré que recibir los golpes y además tendré que pagar de mi beca. Ah, demonios. Apresurado, el Doc se levanta recordando que tenía una cita, a la cual lleva 10 minutos de retraso. Hey, Quasi, dame el teléfono. Tengo que avisar que no llegaré a la cita, pero dámelo, rápido, rápido. Quasi, temeroso y tembloroso, le da el iPhone a su jefe. De pronto, el Doc toma el teléfono con un movimiento estrepitoso, que ocasiona que el teléfono caiga y se estrelle con el suelo. ¿Pero qué? Me lleva el diablo, Quasi. Esta es la segunda vez que se me cae un iPhone. Mi esposa me va a matar. Pero qué descuidado es, Doc. Debería de tener cuidado con sus cosas. ¿Para qué? Me lleva el teléfono con el teléfono con una tuya... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!